El fiscal, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? El comisario, ahora, escuchémoslo. Como le ha dicho la fiscal, estamos ante la presencia de un cuerpo femenino. Vamos a seguir trabajando con la gente del DUAR, acá en el lugar. Pero sí, efectivamente, podemos decir que está el cuerpo de la mujer. ¿A qué profundidad aproximada lo encontraron? 50 metros aproximadamente, lo voy a decir bien con precisión. ¿El estado del cuerpo, comisario? El estado, vamos a esperar que sea trasladado el cuerpo a la morgue, donde se hace la autopsia y todas las pericias de rigor que necesitan. ¿Está identificado? Vamos a esperar, como dije, un poco de cautel en cuanto a esto de las lesiones, en cuanto a la correcta identificación de la femenina. Pero sí se puede decir que es un cuerpo femenino. ¿Cuál cantidad de personal se trabajó? Lo va a decir con precisión el personal del DUAR. ¿Siguen trabajando en búsqueda del otro cuerpo? Vamos a seguir, vamos a seguir trabajando acá en el lugar. Así que, bueno, como lo dijo la fiscal, venimos trabajando con esto de que es una... algo atrón, ¿no es cierto? Pero bueno, seguimos trabajando y tenemos para... ¿Podría encontrarse en el mismo lugar el otro cuerpo? Podría ser, podría ser. Vamos a seguir con el trabajo aquí en el lugar. Sergio, ¿cuáles son las condiciones del lugar? Bien, estamos hablando, bien lo decía en la jornada de ayer. Esta es la segunda jornada de ayer. Fiscal, por allí están los investigadores. Encontraron un cadáver encontrado a 50 metros. Es la historia de la casa del horror y la pista del rito satánico. Ya volvemos con Belén Bianchi. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.